... Ubicado en la zona sur de la avenida de la Palmera de Sevilla, el Benito Villamarín fue construido en 1929, pero no fue hasta 1936 cuando pasó a ser propiedad del Real Betis Balompié. Desde entonces, el conjunto verde y blanco ha sido su único inquilino. En su casa ha construido, con el paso del tiempo, recuerdos para la historia del fútbol español y ha dado cobijo a futbolistas que se han acabado convirtiendo en leyenda. Llegué a los infantiles del Betis y desde ahí hasta ahora han pasado muchísimas cosas y me he criado aquí, por toda mi juventud la pasé en el Real Betis Balompié. A todo el futbolista que haya vestido la camiseta de las trece barras, hay que agradecerle de toda la historia, agradecerle muchísimo por haber defendido los colores de la camiseta. Las entrañas del Benito Villamarín recogen la esencia de un club singular, humilde y soñador de cuna. La filosofía del esfuerzo empapa los rincones de un estadio que desprende un aroma especial, que guarda en la memoria de la familia bética pasajes imborrables. Un coliseo capaz de conectar a la grada con sus futbolistas de forma única. Todavía existen cosas que perduran ahí hasta que no tiren esto y lo arreglen. Sigue siendo las cosas antiguas del Betis. Los perillos para arriba de punta se te ponen, es lógico. Una vez que pisas esto, a todo lo que se ha puesto la camiseta del Betis, y estás aquí aunque esté vacío, aunque esté vacío. Tienes algo, porque darte cuenta que yo he vivido aquí yo no sé cuántos partidos, he jugado en el Betis, y he perdido muchísimo, y he ganado mucho, y he empatado mucho, y hemos sufrido, y la afición ha sufrido, entonces es lógico que te emociones. A mí muchas veces me daban alas ellos para correr. Yo muchas veces no podía correr la banda, y por qué no podía, porque estaba ya cansado, y animaban, y animaban, y animaban, y me hacían correr muchísimo, muchísimo más, ¿no? Si estuviera cerrado, esto sería ya una olla de presión. Están muy abiertos, y con tal con eso, nuestras aficiones cantan y suena, que retumban. Todas las etapas que han de hacer el Mundial, y todo lo que ha avanzado el estadio, pues lo he estado viviendo, y espero vivir, que se arregle todo el campo, la preferencia y el gozul, que es lo que queda. Tras dos grandes remodelaciones en los años 1982 y 2000, el Benicio Villamarín cuenta con un aforo de 51.700 espectadores. Tres anillos imponentes configuran los niveles de la grada de preferencia, del gol norte y de la grada de fondo, mientras que el gol sur todavía no está completo. Además de la tienda oficial del club y del museo, encontramos algunas dependencias multifuncionales, como la sala de prensa y la zona mixta. Pero si hay un lugar emblemático, y que recoge los secretos mejor guardados, es el vestuario. Mi padre entró en el Betis en el 58, cuando tenía 24 años, y hasta la actualidad que aún me sigo estando yo. Y cuando yo veo aquí a algunos y los veo a tratar, hay veces que sigo viendo a mi padre. El Betis para afirmar a Montiel es como... como el pan nuestro de cada día. Es que no se concibe levantarse una mañana cualquier integrante de la familia Montiel sin pensar en el Betis. Si después de mí llega mi hijo, y también le da por seguir los pasos de su abuelo y de su padre, pues bienvenido será. Como es lógico, ha habido muchos momentos muy buenos, y momentos muy tristes. He vivido momentos de todo tipo, porque el Betis, como todos sabemos, tiene momentos en los que se es muy feliz, y momentos en los que no somos tan dichosos. Pero siempre que entro en el vestuario, siempre tengo la ilusión de que al día siguiente el Betis va a volver a resurgir como siempre, y siempre vamos a tener una oportunidad de seguir siendo grandes. Es una vida nueva cada día. Tú tienes la sensación de que cada día nace, y es un mundo nuevo cada día. Todo un mundo en un estadio. Una filosofía de vida que une a los béticos en torno a un sentimiento inquebrantable, en un recinto, donde la trascendencia va más allá de los resultados. Así es el Benito Villamarín. Así es, y seguirá siendo, la casa del real Betis Balompié. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!